El 15 de noviembre del 2023 será recordado en la Habana, Cuba, no sólo como el día que se celebraba el 504 aniversario de la ciudad, sino como el día en que las calles de la histórica capital se convirtieron en ríos debido a las fuertes lluvias. El 15 de noviembre del 2023, la Habana, Cuba, se encontró bajo el asedio de severas inundaciones provocadas por fuertes lluvias. El evento natural no sólo ocasionó incontables estragos en varias zonas de la ciudad, sino que también alteró el curso de las festividades del aniversario de la capital cubana, posponiendo la ya anticipada ceremonia en el templete. Las copiosas precipitaciones, resultado de un sistema de baja presión, saturaron los suelos de la región occidental de la isla. En conjunto con factores problemáticos ya existentes, como el deterioro del sistema de drenaje y la acumulación extensiva de basura en las vías públicas, las lluvias catalizaron inundaciones de magnitud considerable en áreas diversas de la Habana, incluyendo El Vedado, así como los municipios de Cerro, Centro Habana y Habana Vieja. El fenómeno meteorológico puede atribuirse en gran parte al sistema de baja presión que afectó el occidente de la isla, saturando los suelos por la intensidad de las lluvias. Sin embargo, elementos comparativamente más controlables, como la deficiente gestión de residuos sólidos y el progresivo deterioro del sistema de drenaje urbano, también desempeñaron roles significativos en la escala de las inundaciones. Como consecuencia de las inundaciones, se reportaron daños masivos tanto a la infraestructura como a la propiedad privada en varias zonas de la ciudad, lo cual se traduce en una pérdida considerable de bienes materiales para numerosos residentes cubanos. El evento también dejó una marca en la vida cultural de la urbe, obligando a posponer la celebración anual en el templete. Las inundaciones repentinas y severas desencadenaron la intervención urgente de organismos gubernamentales y equipos de rescate, quienes continúan trabajando incansablemente para restablecer los daños y retomar la cotidianidad de la Habana. La población, mientras tanto, permanece alerta a las indicaciones de las autoridades y, pese a la adversidad, cultiva esperanzas de pronta recuperación. Este episodio de inundaciones en la Habana, rememora eventos climáticos recientes similares, como las inundaciones en Moa, Holguín, ocurrida apenas unos días antes, el 12 de noviembre del 2023, que afectaron las vidas y propiedades de aproximadamente 300 residentes. ¿Hasta qué punto los sistemas de gestión de desechos y de drenaje insuficientes de la Habana contribuyeron a la escala de las inundaciones? Las inundaciones en la Habana ponen de manifiesto la urgencia de políticas efectivas de gestión de residuos y mantenimiento de infraestructuras de drenaje en la ciudad. Aunque los eventos climáticos son incontrolables y a veces impredecibles, una gestión adecuada puede marcar la diferencia en el impacto que tienen en nuestras vidas y ciudades. Te invito a dejar tu opinión sobre este tema en los comentarios. Nuestra misión es ofrecerte información de calidad que trasciende las fronteras. Tus aportaciones nos permiten mantenerte bien informado a cada paso. Gracias por considerar. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con mucha más información. Chau chau.